Pues aquí les voy a dejar este video amigos, vean aquí, ahora nos tocó, pues la caña bien derechita, ahí como pueden ver, y pues aquí andamos, aquí andamos echándole ganas a raza, un saludote para todos los que apoyan al canal, los que apoyan también aquí al video, al trabajo, aquí andamos, y pues aquí les dejo este video amigos, espero les haya gustado, sigo contando con todo su apoyo, y pues aquí les dejo este video amigos. Gracias. 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 Aquí les dejo al compa Cachis. Ahí anda en el corte. Mirenlo. Mirenlo. Mirenlo qué veloz va. Es bueno para cortar. Es el número uno. de la lista aquí de la cuadrilla de San Vicente. con el maestro Navor, vean. No hay quien le llegue. Véanlo. Y yo aquí llevo este pedazo también voy arremangando aquí. Vean, acá va otro compa. pues hoy nos tocó derecha como ven hoy nos tocó bien derechita la caña pues ya llevamos algo ya llevamos unos cuantos machos por ahí se le llaman por ahí en otro video más detallado les comento o les hago saber en que consiste el trabajo pues no es difícil un macho se le llama a 20 metros de cada surco son 5 surcos 20 metros es un macho aquí ya llevo como unos como unos 50 60 metros aquí les dejo este video ya nada más me falta doblar la doblada son dos surcos y pues derrabar aquí andaremos espero y les guste el video amigos bien pues amigos aquí andamos en el corte de caña vean ya terminamos aquí la parcela ya la gente ya se se está retirando pues ven ahí ya ya se están subiendo la camioneta ya ya nos vamos a retirar amigos ya es hora ya terminamos aquí la parcela y pues aquí andamos como ya saben andamos aquí cortando caña en el en la cuadrilla del maestro en San Vicente andamos cortando caña aquí en el en el ejido San Vicente y pues aquí nos tocó ahora venir acá para la parota y pues aquí andamos echándoles vergadazo con la mocha nos tocó venir ahora para acá para el potrero acá de la parota así se le llama este potrero este cañaveral que pertenece ahí a al ejido San Vicente y pues vean aquí esta parcela acá de este lado amigos aquí parece que van a sembrar como sandía o o tomate algo así por el estilo porque ya está preparada la tierra ya le pusieron ahí la la manguera vean vean ahí ya está preparada la tierra y ya está ya está lista amigos vean y pues aprovechando aquí este video amigos quiero mandar un saludo a un camarada por ahí a un seguidor que es de por aquí de del rebaje del lindero aquí en Tamazula Jalisco por ahí me comentó un video y pues aquí le mando un saludo al compa este Luis Magaña hasta California también por ahí un saludo a su a su carnal Hernando un saludo para estos para estos compas acá del rebaje y por ahí un saludo también para para otras personas que por ahí me comentó que era por ahí de del rodeo José Rodríguez hasta el rodeo ahí va su saludo a José Rodríguez del rodeo aquí también de de Tamazula Jalisco y pues aquí andamos amigos aquí sigan apoyando al canal muchas gracias 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 por sus comentarios gracias por por el apoyo pues ya saben que aquí andaremos aquí andaremos haciéndoles videos aquí de después donde andamos aquí en en el corte de caña y pues aquí les dejo este video amigos espero y sea desagrado un saludo un saludo